Bien, la verdad que muy bien. Como habrás visto, las instalaciones, toda la infraestructura que tiene acostumbrado Estados Unidos a tener para todos sus deportes, nos lo han puesto a nuestro servicio y la verdad que es inmejorable. La situación para entrenar, para prepararnos con vistas a todos los desafíos que hay a lo largo del año, la verdad que creo que elegimos un excelente lugar. Mirá, nosotros ya hace un par de años que venimos hablando sobre la necesidad que tenía River de, por un lado, a nivel de marketing, sacar a River del país para empezar a mostrarlo a nivel internacional nuevamente después de tantos años de estar en la oscuridad y, por otro lado, este tipo de infraestructura que River necesita, como es un equipo de primer nivel a nivel mundial, con lo cual empezamos a barajar y, bueno, las posibilidades de venir a Estados Unidos fueron siendo cada vez más ciertas y la verdad que ya se había hecho en junio, nos sentimos muy a gusto, con lo cual volvimos a aceptar las propuestas que nos llegaban para repetir ahora en enero. Eso más que en principio es simplemente un conocimiento mutuo a partir de esto que yo te decía, de que, bueno, River está interesado en abrir las puertas del mercado norteamericano y, en ese sentido, hacer una alianza con algún equipo de Estados Unidos es interesante para nosotros, desde el marketing, no solo del marketing, sino también desde la infraestructura, cómo se manejan, cómo manejan sus entrenamientos y todo, es todo por aprender para nosotros, tanto como para ellos aprender de nuestra parte futbolística, ¿no?, que es lo que a ellos les falta y, bueno, en función de eso es que promovimos esta reunión con Orlando y la verdad que nos fue muy bien, yo creo que se abrieron, quedaron abiertas las puertas para seguir conversando en distintos aspectos como los que te mencionaba y posiblemente avanzar en una suerte convenio, puede ser de transferencia de conocimientos como intercambio de jugadores.